El Deportista Eber Viera El Deporte y Educación de todo el país Quienes son ellos, los abanderados Y con esta hermosa idea De que deportistas como Eber Recorran el país Contando, relatando Dándoles anécdotas De los inicios, de cómo arrancaron como deportistas En este caso como atleta Y bueno, es un honor recibir Y fuerte el aplauso a Eber Viera En este ciclo de charlas De deportistas olímpicos Denominados testimonios Agradecer la presencia de todo el equipo de la red Estamos todos acá Gonzalo, Andrés, Richard, Enrique Álvaro está por ahí Los profesores, está Claudio Batista Marcelo Rodríguez Profesoras de Liceos y UTUS Y bueno, vamos a Rápidamente a leerles por arriba El currículum más importante de Eber Ya que es muy extenso Así que este Eber Eber tiene tres participaciones olímpicas En Cegne 2000 En Atena 2004 Y en Medellín 2008 Méritos Mejor deportista con altar olímpico Entregado por el Comité Olímpico Uruguayo En el año 2002 Charrúa de Plata Hazaña deportiva 2002-2003 Charrúa de Plata Mejor performance En el exterior 2003-2004 Charrúa de Plata Mejor performance En el exterior 2005-2006 Mejor atleta Para la Confederación Uruguaya Atletismo Entre los años 1997 y 2003 Récord nacional absoluto En 100 metros Con 10 segundos 15 Récord nacional absoluto En 200 metros Con 20 segundos 46 Bienvenido Eber Vamos a pasar Una presentación Agradecemos la presencia De todos ustedes En especial de Fernando y de Andrea Están aquí en Mercedes En el día de hoy Muchas gracias 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 ¡Suscríbete! 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 a preguntar a la compañía, así lo escuchamos todos. Soy José María Martínez, vengo del Liceo 3, y quería preguntarle cuál fue su mejor marca. Mirá, mi mejor marca fue la que Rodrigo acaba de contar. El récord nacional hoy en 100 metros está en 10 segundos 15 centésimas. Y el récord en 200 metros está en 20 segundos 46 centésimas. Esos son los récords nacionales de hoy que están en Uruguay. También tengo récord nacional en juveniles, en menores de 20, que están en 10 segundos 53 centésimas. Esos son los mejores marcas que tengo, que son récord hoy, por ahora, son récords nacionales. Muy bien. Allá Gonzalo creo que tenía un alumno por ahí, ¿verdad Gonzalo? Te iba a pasar por allá, te iba a pasar Tomás. ¿Por acá, por acá? Va Clavio por acá, muy bien. Acá tengo uno, acá tenemos uno de adelante, acá. ¿Cuántos días entrenaba la semana? De lunes a sábado. Doble horario. Doble horario, sí, sí. ¿Y cuántas horas? Me pregunta el compañero. Y según el periodo donde estaba de competencia, si era pretemporada entrenábamos dos horas a la mañana o tres horas a la mañana y en la tarde una hora, una hora y media. Pero normalmente dos horas de entrenamiento entre la mañana y la tarde se promediaba el entrenamiento de lunes a sábado según en qué periodo estuviéramos. Si estábamos en un periodo pre-temporada estábamos solamente enfocados en el entrenamiento de la pre-temporada. Ahora cuando era en un periodo pre-competitivo-competitivo ya los entrenamientos eran al menos y nos dedicamos un poco al tema de pensar en las competencias que estaban adelante. ¿Te cuidaba con las comidas? No. Me pregunta si me cuidaban las comidas y digo, no, no me cuidaban, no. No, era un desastre. No, no. Era de no cuidarme, no era de cuidarme pero no era que pasaba todos los días en un McDonald's, eso no. Pero no tenía o sea, no tenía un régimen de comida o sea, digo ¿Comía? Claro, comida normal o sea, digo era dedicarme a comer lo que hubiera en el momento o sea, no tenía una comida especial ni nada pero tampoco era que pasaba comiendo chatarra todos los días. ¿Y el McDonald's? Nada.